¡Viva! 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 J.J. Being a J.J. Welcome to the J.J.'s Siberian World. If you like to have some fun, just get on the dance floor and scream like this. Nyaah. ¡Viva! ¡Viva! ¡La revolución! ¡Viva! 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 ¡Viva Viva, Viva la Devolution Viva, Viva La Devolution Viva, Viva La Devolution Viva, Viva, Viva La Devolution Bienvenidos a la J.J. Saideria World. Si quieres ver el ecstasy, te vas a ir a la danse floor y scream así. Bienvenidos a la J.J. Saideria World. Si quieres ver algo más, te vas a ir a la danse floor y scream así. El C.S.E.L.A. El C.S.E.L.A. Welcome to the JJ's idea world. If you like to get ecstasy, just get on the dance floor and scream like this. Welcome to the JJ's idea world. If you like to get some more, just get on the dance floor and scream like this. Welcome to the JJ's idea world. If you like to get ecstasy, just get on the dance floor. Ecstasy, just get on the dance floor and scream like this. Mmm, yeah! Viva, viva, la revolución! 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 Welcome to the JJ's idea world. If you like to get some more, just get on the dance floor and scream like this. Viva, viva, la revolución! Viva, viva, la revolución! Pira, Pira, la revolución Pira, Pira, la revolución Pira, Pira, Pira Pira, Pira, Pira Pira, Pira, Pira Pira, 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 Pira Welcome to the JJ Sidearia World If you might get ecstasy Just get on the dance floor and scream like this Welcome to the JJ's Saidei Award If you like to get some more Just get on the dance floor and scream like this Fever! Fever! The revolution! Fever! Fever! The revolution! Welcome to the JJ's Saidei Award If you like to get ecstasy Just get on the dance floor and scream like this Fever! Fever! The revolution! Fever! Fever! The revolution! Fever! Fever! The revolution! Welcome to the JJ's Saidei Award If you like to get some more Just get on the dance floor and scream like this Fever! Fever! The revolution! Fever! Fever! The revolution! Fever! Fever! The revolution! Conmigo Bienvenidos a J.J. Sci-deya Award Si quieres ver el ecstasy Puedes ir a la danza y scream ¡Viva! 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 Welcome to the JJ's Sideari Award. If you'd like to get some more, just get on the dance floor and scream like this. Viva, viva la revolución Viva, 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 v Let's get on the dance floor, and scream like this MMMMMMMMMM NYA FIDA, FIDA, LA REVOLUTION! FIDA, FIDA, LA REVOLUTION! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 Welcome to the JJ's Cytherea world. If you'd like to get some more, just get on the dance floor, and scream like this. Viva, viva la revolución 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 Welcome to the JJ's idea world. If you like to get ecstasy, just get on the dance floor and scream like this. Peel up, peel up, the level of the church. Welcome to the JJ's idea world. If you like to get some more, just get on the dance floor and scream like this. Peel up, peel up, the level of the church. Peel up, peel up, the level of the church. Peel up, peel up, the level of the church. Peel up, 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 peel up. Bienvenidos al J.J. Psydea World. Si quieres ver el ecstasy, te pones en el baile y te pones así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! y escraer así ¡Suscríbete al canal! ¡Nya! 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 ¡Viva! 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 Welcome to the JJ's Siberia World. If you'd like to get some more, just get on the dance floor and scream like this. ¡Viva! 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 ¡Viva Welcome to the JJ's idea world. If you like to get ecstasy, just get on the dance floor and scream like this. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva la revolución! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva la revolución! ¡Viva, viva, viva! Welcome to the JJ's idea world. If you might get ecstasy, just get on the dance floor and scream like this. ¡Viva, viva la revolución! ¡Viva, viva la revolución! ¡Viva, viva la revolución! ¡Viva, viva la revolución! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva la revolución! ¡Viva, viva, viva! Welcome to the JJ's idea world. If you might get ecstasy, just get on the dance floor and scream like this. ¡Viva, viva la revolución! 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 Welcome to the JJ's idea world. If you like to get some more, just get on the dance floor and scream like this. ¡Viva, viva la revolución! 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 Si quieres ver el ecstasy, hazlo en la danza y escraer así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!